Bueno, hola a todos, en el video de hoy hablaremos sobre cómo enviar peces hay muchísimas maneras de hacerlo, yo voy a enseñaros como a mi me han enseñado el amigo Juan, el que me envió a mi los peces y es, lo que necesitaremos comprar será una caja de tuppers mejor comprar que usar una que ya esté usada que sea grande, y luego podemos utilizar vasos pequeñitos que se compran pues en tiendas de esto o en los chinos pequeñitos, y llenaremos más o menos un tercio de agua, que vendría siendo esto todo lo demás lo dejaremos de aire, luego estos vasitos vienen con la tapa, que es esta y al cerrarla, a ver se queda totalmente cerrado, los vasos vienen con un sistema de seguridad aquí por si para voltear el vaso pero bueno, estos como ya están usados pues no lo traen y luego lo que haremos será ir colocando los vasos aquí si vamos a enviar tres peces por ejemplo lo dejamos así luego por aquí ponemos algo para hacer para que no se quede el hueco porque si no los peces irán así puede pasar esto y de todo entonces pondremos por ejemplo periódico periódico por arriba luego cerraremos y pues ya una vez cerrado todo ya ya lo enviamos a donde tengamos que enviarlo yo recomiendo que a la hora de enviar peces no sea un viaje de más de cuatro días a mí estos betas que vemos aquí estos machos y hembras que están por el acuario me tardaron dos días en llegar y están sanos como mucho, mucho máximo pueden tardar cuatro días si no, el pez puede sufrir consecuencias pues bueno, esto es todo sobre cómo enviar no olvidéis dar like, suscribiros al canal y muchísimas gracias gracias